A la orilla del río Tengo una casa antigua muy sevillana Muy sevillana A la orilla del río queda Triana A la orilla del río queda Triana Tengo una casa antigua muy sevillana Tengo una casa antigua muy sevillana La casa mía, la casa mía, la casa mía Las dueñas son que nacen todos los días Tiene siete balcones que dan al río Y por ellos navegan los sueños míos Los sueños míos Tiene siete balcones que dan al río Tiene siete balcones que dan al río Que dan al río Y por ellos navegan los sueños míos Y por ellos navegan los sueños míos Sueños míos Sueños míos Sueños míos Sueños míos De tramo y de teare Y de a los paleros Mi casa tiene un patio y una azotea Mi casa tiene un patio y una azotea Y una azotea Mi casa tiene un patio y una azotea Y una azotea, y una giarda enfrente pa' que la vea Y una giarda enfrente pa' que la vea Detrás Santana, detrás Santana, detrás Santana Me despierta doblando con tu chafana Y en el suelo de rolles de ladrillos Como los burlaeros del baratillo Y en el suelo de rolles de ladrillos Y en el suelo de rolles de ladrillos Y en el ladrillos como los burlaeros del baratillo Como los burlaeros del baratillo Deolidia, olidia, olidia, olidia Deolidia, olidia Deolidia, olidia, olidia, olidia Deolidia, olidia, olidia, olidia Deolidia, olidia, olidia Deolidia, olidia, olidia Y en el suelo de rolles de ladrillos